Hay una palabra muy especial que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes Es del corazón de Dios a nuestro corazón, diga mi corazón El corazón nuestro es lo más importante, por eso la palabra de Dios dice Sobre toda cosa en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, que nuestro corazón no está bien Es muy difícil poder servir efectivamente a Dios, poder servir a otros Poder ser de bendición para otras personas, cuando aún nuestro corazón no está bien Por eso es importante que lidiemos con esto, antes de poder edificar siempre uno lidia con un fundamento Lo que sostiene este edificio es el fundamento Si usted edifica sobre un fundamento fragmentado se puede venir todo abajo más adelante Y esto lo hemos visto en muchos grandes mujeres y hombres de Dios A través del mundo que hemos visto de repente tantos años de ministerio Tantas vidas transformadas y de repente se viene abajo todo Porque hubo algo ahí que no estaba bien, que no fue arreglado Por supuesto esto no es un evento, pero es un estilo de vida Por eso debemos escudriñar nuestro corazón en la presencia de Dios todos los días Ahí en la presencia de nuestro Padre es donde Él nos revela esas áreas de nuestra vida que no están bien Y todos tenemos una área u otra en la que no estamos bien Nunca podemos llegar a un momento a decir en nuestra vida, ya llegué Ya estoy ahí, ya estoy bien Cuando pensamos que estamos bien es cuando más mal estamos Por eso es importante que seamos humildes para poder recibir lo que Dios tiene Muchas veces Dios no nos habla personalmente, nos habla a través de otra persona Nos habla a través de la palabra Hay personas que toman las cosas en forma personal Cuando viene un mensaje fuerte de un púlpito Y cuando lo deberíamos tomar personal Es correcto tomarlo personal Pero no personal de la persona que está en el púlpito A la persona que está recibiendo el mensaje Sino personal en que es Dios hablándonos a nosotros mismos Diga Dios hablándome Porque es el necesario esto Y Él nos habla de amor Para que arreglemos eso que no está bien Para poder derramar mayor bendición sobre nuestras vidas Esta área que les voy a hablar hoy en este día Es una área en que muchas personas Todos nosotros en un momento u otro hemos lidiado con esto Y es la vergüenza Diga conmigo la vergüenza Pero dígalo más fuerte, la vergüenza Entonces vamos a tratar con el corazón en este día Génesis capítulo 3 versículos 7 y 8 Hablando de lo que ocurrió en el Edén Y de Adán y de Eva Y dice esto la palabra de Dios Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y entonces cosieron hojas de guerra Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto en el aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia De Jehová Dios entre los árboles del huerto Usted y yo fuimos creados para ejercitar dominio Para ejercitar señorío sobre la tierra Esto fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva Fructificar multiplicados Llenar la tierra y sojuzgarla Diga sojuzgarla En otras palabras Dios delegó una autoridad Sobre su creación Ya Satanás estaba aquí en la tierra Los demonios y por lo tanto Él le dijo que fructificar Llenar la tierra Expandir el reino Expander el Edén Él le dio un lugar a ellos Y por autoridad Por dominio Era la responsabilidad Expander el reino Eso todavía continúa con nosotros Diga Dios me tiene aquí Dígalo más fuerte con convicción Dios me tiene aquí Para expander su reino Entonces cada uno Tenemos un lugar de asignación Aquí hay muchos ¿Cuántos pastores y líderes hay aquí? Pastores principalmente A ver levanten la mano los pastores Profetas, evangelistas, maestros Gloria a Dios Cada uno de ustedes Dios le ha dado una asignación En un territorio específico Y en ese territorio Dios le ha dado autoridad Para ejercitar ese dominio Pero si nosotros mismos Como pastores no estamos bien Pues es muy difícil ejercitar esa autoridad Diga yo fui creado Para ejercitar autoridad Lo que todos queremos O nuestro deseo sería hacer cosas grandes Pero el hecho que hagamos cosas grandes No nos hace grandes Ya en esencia Usted y yo fuimos hechos grandes ¿Por qué? Porque fuimos creados A la imagen Y la semejanza De Dios Diga yo fui creado A la imagen Y semejanza De Dios Y usted tiene que creer eso Porque todo lo que usted y yo hacemos Opera desde un punto De identidad Lo que fue probado Por Jesús La tentación De Satanás En el desierto Fue contra la identidad De Jesús Por eso le dijo Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Estaba diseñado Es para llevarlo a dudar De su identidad Cuando un creyente Duda de su identidad Es muy difícil Que opere O que ejerce Esa autoridad Que ya cargan Dentro de sí Si fuimos creados A la imagen de Dios Es imposible Que usted tenga Algún propósito Pequeño No existe nada Como los propósitos Pequeños Como pastores Siempre escuchamos esto De nuestras ovejas Yo tengo un llamado grande ¿Cuántos pastores pueden decir Escucho eso mucho? Es que es imposible Que Dios siendo tan grande Haga algo pequeño Diga imposible Diga por lo tanto Yo tengo un propósito grande En el reino de Dios Y si usted lo cree Denle un aplauso fuerte a Dios La religión Quiere llevarnos A pensar Que el tener Este concepto De nosotros mismos Es orgullo Pero eso es una mentira Del diablo Porque la Biblia dice Que nadie tenga Más alto concepto De sí mismo Del que debe tener ¿Por qué? Porque tenemos que tener Identidad De que somos hijos Hijos de Dios Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si lo cree Digamos amén Bien fuerte En otras palabras Hay un propósito Un destino divino Y cosas Que nosotros Hemos hecho Cosas que otros Han provocado En nuestras vidas Cosas provocadas Por el enemigo Están diseñadas Para restringir Nuestro propósito En el camino Del Señor Así que El llamado Para nosotros Para todo hijo Y toda hija De Dios El llamado Que está sobre tu vida Siempre va a ser Algo grande Porque Dios Es grande Diga Dios Es grande La primera emoción Negativa En el ser humano Que experimentó El ser humano Fue la vergüenza Esto le ocurrió A Adán y a Eva Y cuál fue La reacción A esa vergüenza Lo primerito Que ellos hicieron Lo mismo Que hacemos nosotros La mayor parte De las personas Es cubrirse Y esconderse Esa vergüenza Muchas veces Se guarda aquí En lo profundo Del corazón Y nos hace Retraernos Es una forma Tal vez De guardarnos De no volver A pasar La misma experiencia De no volver A la misma experiencia El problema Es que cuando Usted y yo Hacemos eso Es imposible Ser efectivos Para Dios Es imposible Poder proyectarnos Ante otros Si sentimos Esa vergüenza En el corazón ¿Me entiende Lo que le estoy diciendo? Entonces No podemos Ejercitar Ese dominio Que fuimos creados Para ejercitar Si hay vergüenza En nuestro corazón Y todos nosotros Hemos experimentado Vergüenza En una área A otra En veces Hemos sido avergonzados Por nuestros propios Padres públicamente Por otras personas Cosas que Hemos intentado Lograr En nuestra vida Y tal vez No lo logramos Tuvimos un tropiezo En el camino Tuvimos un fracaso Y por ahí Se coló La vergüenza En nuestra vida Y comenzó A afectar Nuestro corazón ¿Cuánto me pueden Decir honestamente En este momento En alguna etapa De su vida Varias etapas De su vida Tal vez Usted ha experimentado Lo que es La vergüenza Yo diría Que todos nosotros Todos nosotros Y la primera reacción De una persona Que ha experimentado La vergüenza Es esconderse Es retraerse Y el propósito De la vergüenza Es esa ¿Para qué? Para que no podamos Cumplir Con aquello Que Dios tiene Para nosotros Diga yo tengo Un propósito Ahora Para que esto Pueda Podamos lidiar Con esto Primero tenemos Que reconocer Que esto Nos ha afectado En una forma A otra Lo segundo Es querer ser Libre de esto Que esto sea sanado En nuestro corazón Para que podamos Salir adelante En vez de estar En ese lugar Es escondido Y tal vez Es escondido No solamente Físicamente Sino ahí En el corazón Que está guardado Es exponerlo Cuando nosotros Exponemos Las cosas a la luz Donde hay luz No hay tinieblas Diga donde hay luz No hay tinieblas Especios Capítulo 5 Versículo 13 Dice Mas todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Porque la luz Es lo que manifiesta Todo En otras palabras Cuando usted y yo Cuando usted y yo Exponemos lo que está En nuestro corazón Lo sacamos a la luz Desempoderamos la vergüenza Libro de Zacarías Capítulo 4 Versículo 10 Le voy a hablar algo Que tiene que ver Con todos nosotros Y aún muchos De nosotros Los pastores Y ha afectado Nuestra vida En una forma u otra Zacarías Capítulo 4 Versículo 10 Porque los que nos Me apreciaron El día De las pequeñeces Se lagran la mano Ahí se me cortó Aquí el versículo Lo tiene ahí Porque los que me apreciaron El día de las pequeñeces Se alegrarán Y verán la plomada En la mano De Sor Babel Estos son Los siete Los ojos de Eva Que corren en la tierra Hablando De las cosas Pequeñas Diga las cosas Pequeñas Muchos de nosotros Sentimos vergüenza Porque sentimos Que no hemos logrado Lo que nosotros Deberíamos Haber logrado La palabra Nos enseña Que Dios Nos confió A cada uno Conforme A nuestra propia Capacidad No es así Que muchos de nosotros Vivimos unas vidas Frustradas En veces Hemos sentido Esa vergüenza Porque nos pasamos Todo el tiempo Comparándonos Con otros Pero Dios No nos creó A nosotros Para competir El uno Contra otro Dios no creó A nosotros Para complementarnos Unos a otros ¿Me puede decir Amén? Uno pone a correr A mil Y dos ponen A correr A diez mil Hay una multiplicación De poder Que se desata Cuando los hijos De Dios Se unen Desafortunadamente Ni los pastores Están unidos En la mayor parte De los países Y naciones Que yo voy Mucho menos Las ovejas Dentro de su propia iglesia Porque la unidad Comienza con la cabeza Pero para lograr Esa unidad La vergüenza Pone una barrera Ahí que impide El uno Acercarse al otro La vergüenza Pone una barrera Que pone límites En nuestra propia vida Y en veces Y en veces pues Uno puede pensar ¿Qué he hecho yo? O ¿Qué puedo hacer yo Para Dios? Puedes hacer mucho Si todos nosotros Tenemos la misma mentalidad Nunca se lograría Nada en la vida ¿Y qué nos corresponde Cada uno de nosotros Hacer nuestra propia parte? Una vez más ¿Cuántos de ustedes Han sido Sentido vergüenza En un momento O otro De su vida? ¿Verdad Que eso le ha afectado? Conscientemente O subconscientemente Eso está operando ahí Y pone un límite En nuestras vidas ¿Quién puede decir? Las cosas pequeñas Menospreciando Las cosas pequeñas Venía hablando Ahora con mi hermano Se me olvidó el nombre Que venía manejándome Para acá Y le dije Que cuando llegué aquí A inmigración A aduanas Ahí en la entrada Me preguntó Siempre Nunca me habían hecho Tantas preguntas Y me pregunta Y me dice ¿Para qué viene? Y le dije Bueno pues Vamos a quedarle Un tiempo más Con mi esposa Para ir a conocer La Patagonia Que no habíamos conocido Antes Pero no le dije Eso a él Le dije Vengo más que nada De vacaciones Pero también vengo Dice ¿Ella dónde va? Me dice Y le dije Voy al Chaco Y entonces me dice Si usted va al Chaco ¿Y qué va a ver usted ahí? Sinceramente Así mismito Me dijo Bueno yo voy a Chaco Pero después voy a ir También a la Patagonia Y ahora Cuando hablando con él En el carro Me venía diciendo Que realmente Pues esa es la opinión En general De lo que es Chaco Argentina Es así Todos los que son de acá Después decir amén Díganme amén ¿Cómo fue que me dijo Que esta era la Decían que era la tierra Que son indígenas ¿Verdad? Así se referían al Chaco Pero mire Para que uno No menosprecie Los pequeños comienzos Que el templo Más grande Está De la Argentina Completa Está siendo construido Y casi ya está terminado En Chaco Argentina Dele ese aplauso Más fuerte a Dios No menosprecie Los pequeños comienzos En veces muchos De ustedes Patores Nos sentimos Avergonzados Porque mi iglesia No es Es pequeña ¿Por qué? Porque estás comparándote Con otros Estás comparándote Con otros Pero acuérdate Que el nivel La medida de otros No es la medida tuya Y entonces Sentimos vergüenza Y muchos pastores Apóstol Mario Que yo lo he visto Yo he estado en su iglesia Así cuando se paran A compartir allá En el púlpito ¿Cuántos miembros Tienes? Tres mil No Yo he estado allá En la iglesia Si acaso hay ochocientos Es mucho Entonces tal vez Están contando La familia Que no se congregue Y los perros Y los gatos De esa gente también ¿Pero por qué? Porque sienten vergüenza Sienten vergüenza Y la vergüenza Nos hace esconder Retraernos Nos pone límites En nuestra vida Y todos nosotros Hemos sido avergonzados En un momento u otro ¿Me puedes decir amén Una vez más? Pero no podemos menospreciar Los pequeños comienzos ¿Por qué? Porque tú fuiste creado Para hacer cosas grandes Dígalo como que usted lo cree Yo fui creado Para hacer cosas grandes Tú fuiste creado Para hacer cosas grandes Aquel que está sentado Por ahí atrás En la última fila Tal vez te sientes Indificante Pero tú eres un hijo de Dios Cristo te lavó Con su sangre Derramó su Espíritu Santo Sobre ti Dios te ha empoderado Para hacer cosas grandes Pero si tú mismo No lo crees Estás escondido Detrás de la vergüenza Estás escondido Detrás del dolor Nunca vas a poder Legrarlo Vamos Alborota un poco El albiente En esta tarde Hay mucha pasividad Aquí Hay mucho más Que Dios tiene Para tu vida De lo que tú Has experimentado Hasta ahora Pero hay que sanar Eso que está En tu corazón Y tienes que salir De esta conferencia Desafiado Yo te reto Para que tú Vayas más allá De esos límites Que tú mismo Te has puesto Porque Dios No tiene límites Dios mora en ti Dios mora en mí Lo que Dios Ha hecho en mi vida Puede ser pequeño En comparación Con lo que Dios Puede hacer en la tuya Dígame un amén Bien fuerte Los mismos pastores Sentimos vergüenza No estoy logrando Porque te pones A comparar Con la iglesia Del apóstol De eso Tal vez Dios tiene una Más grande Para ti Pero si sigues Operando Desde ese punto ¿Cuántos millones De personas Viven en Chaco? ¿Cuántos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos? Un millón de personas ¿Y cuántos miembros Hay en esta iglesia? ¿Venticinco mil? ¿Cuarenta mil? Ok ¿Y qué pasa Con los Dos Nuevecientos Sesenta mil personas ¿Aló? Hay que alcanzar La verdad Dígame un amén Hay que alcanzar La verdad Y en un lugar Tiene que congregarse Pastor Si usted está aquí En el Chaco Créale a Dios Que Dios le va a dar Una porción Del remanente Una porción De lo que está aquí En Chaco Y allá en su ciudad Y allá en su país Pero tiene que Créale a Dios Y salir De esa misma barrera Es el límite Pues es la vergüenza Te hace esconderte Te hace retraerte Porque nos comparamos Con otras personas Y todos nosotros Hemos experimentado En eso El llamado Sobre nos De Dios Sobre nuestras vidas Siempre Va a ser grande Y cuando sentimos Esa vergüenza Lo primero Lo que buscamos Es escondernos Y retraernos Y como le digo Desafortunadamente Pues exagerando números Es una forma De escondernos Detrás de los números Pero es porque Estamos comparándonos Con otras personas Dios no nos llamó Tenemos un enemigo común Que se llama Satanás Nuestra competencia No es contra el hermano Contra la hermana Que está sentada A tu lado ¿Sabes con quién Es tu competencia? Contigo mismo No sigas siendo El mismo hombre Que el año que viene Quiere que eres este año Ni sigas siendo este año Como eras el año pasado ¿Me puedes decir amén? La idea es salirse Del conformismo El conformismo La mayor parte De las personas Seres humanos Por naturaleza Tenemos la tendencia De acomodarnos Y nos incomoda Cuando nos retan Cuando nos sacuden Cuando nos desafían Nos molestan Estuve la oportunidad De estar en una reunión Me invitaron Porque Dios abre puertas Dios da gracia y favor Para abrir puertas Y nos invitaron A mí, a mi hijo Y otra hija de la casa A una universidad secular Que quieren hacer Un curso nuevo Que tiene que ver Con lo que es La administración De iglesias Y nos invitaron Y nos invitaron a nosotros Formar parte De esa directiva Para poder Desarrollar El curso completo Con una maestría Para que se enseñe Para que vengan a estudiar Personas Y una vez Me hicieron una pregunta El director El decano De la universidad Me hizo una pregunta Y me dice ¿Por qué es uno de los motivos Que usted puede decir Que la gente No permanece En la iglesia? Y yo le dije eso Y yo le dije Bueno Yo no puedo hablarle De otras iglesias Yo puedo hablarle De la experiencia De nuestra iglesia Y la opinión mía Principal La por qué La mayor parte De las personas No se quedan En la iglesia Es Porque en mi iglesia En nuestra iglesia Se predica la verdad Y a nadie Le gusta Que le digan La verdad Si vas a una iglesia Donde te pasan la mano Tú tienes propósito Tú tienes llamado Todos los pueblos En Cristo Que te fortalece Todo lo que tus manos Toquen Será bendecido Y prosperado Todo esto Todo lo que la planta De tus pies Pisar en será vuestro Eso nos gusta oír Si predicamos Solo ese tipo de mensajes La iglesia Va a estar repreta Pero cuando usted Predica verdad Cuando usted Confronta el pecado Cuando usted Confronta la poca vergüenza Cuando usted Echa fuera demonios Cuando usted Sana enfermo Cuando usted sacude El infierno ¿Sabe qué? No nos gusta A esos demonios Que cargan la mayor parte De las personas No le gusta Y se incomodan Y se sienten Incómodos Yo le digo Y el motivo principal ¿Por cuál La gente no se mantiene? ¿El pueblo no se mantiene? Una señora que llegó Y dice Es que el mensaje Es muy duro Claro Porque estaba siendo Confrontada Con una área De su vida Que tenía problemas Pero esos son problemas Los que nos restan poder Nos restan autoridad Esos son los problemas Que nos tienen atados Todas nuestras vidas Cristo vino Para dar vida Y vida en abundancia ¿Por qué es que estamos Limitados En lo que hemos podido hacer? ¿Por qué estamos limitados En nuestros recursos económicos? Porque el cristianismo Ha sido categorizado Como una iglesia O una religión Para los pobres Cuando nuestro padre Que está en los cielos Es el dueño Del oro y de la plata Porque hay limitaciones Que están A cosas que nos tienen Atados a nosotros mismos Y esas cosas Tienen que ser confrontadas Son cosas Que nosotros mismos Le hemos dado derecho Al enemigo Pero hay cosas Que son nuestros ancestros Maldiciones generacionales Operando en nuestra vida Pero Cristo venció Todo esto ¿Me puedes decir amén? La vergüenza Siempre nos va a mantener Ahí retraídos Entonces no me ni de más Las cosas Comienzo pequeño Mi caso Cuando yo me convertí Tuvimos el privilegio Con mi esposa A un mes de convertido Nosotros empezamos Con nuestro padre espiritual El apóstol Guillermo Maldonado En la sala de su casa Éramos siete personas Siete personas Y hoy por hoy Es una iglesia Un ministerio Que está impactando A nivel global Que está transformando Países Está transformando Naciones Está transformando Un pueblo ¿Puedo decir amén En esa tarde? Usted también forma Parte de un ministerio No conozco El testimonio De los apóstoles Y la profeta De donde comenzaron ellos Pero estoy seguro Que fue un pequeño comienzo No menospre Jesús Jesús ¿Qué dice la Biblia? Que algo bueno Saldrá de Nazaret Saldrá de Nazaret Cuando miraron a David Estaban buscando Entre los hijos El más fuerte El más alto El más hermoso Y Dios dijo No Aquel que apesta Ovejas Que está allá afuera En el campo Pequeño Porque todo el mundo Piensa que David Era grande Y por eso Venció al gigante Él no era grande En estatura Pero era grande En el corazón Y eso es lo que Dios Está buscando en ti Y en mí Un corazón grande A través de cual Él pueda manifestarse Aquí en la tierra Para que otros Lleguen a conocerlo A Él A través de ti Y de mí Los milagros Las señales Y todo eso Está muy bueno Pero hay algo Más Especial Y es la esencia De lo que nuestro Padre es Y es el amor Es el amor Y eso es lo que Más que nada Usted y yo Tenemos que manifestar Pero si hay vergüenza Nos escondemos Nos retraemos Y es bien difícil Y es bien difícil Poder manifestar Eso allá afuera Manifestar eso Con otros Compartir con otros Lo que tú y yo Ya hemos recibido Vemos las cosas Como ¿Qué puedo hacer yo? Dice la palabra Que conforme a tu fe Te será hecho Si tú te atreves A creer Que Dios puede hacer Algo grande A través de tu vida Lo va a hacer Y lo que le da Un aplauso a Dios En esta tarde Dios se regocija En el final Porque Él ve el final Desde el principio Él ve ya la obra Completa en tu vida Y en mi vida Las cosas pequeñas Para Dios Son importantes Porque Dios Tiene la capacidad De tomar algo Pequeño Y hacerlo grande Pero tú tienes Que creerle a Dios Lo más importante Para ti Para mí En este día Es Que si hay Hay vergüenza Y hay dolor Se está escondiendo Detrás de ese dolor Te impide Que salgas adelante En Dios No hay De repente En nuestra formación Es un proceso Dios va lidiando Con diferentes áreas De nuestra vida Dios se regocija En la fidelidad Un padre Cuando ve un niño Empieza a caminar O una madre Cuando ve un niño Que empieza a caminar Y da sus primeros Pasitos Ese padre ¿Cuántos padres Hay aquí? ¿Se recuerda De sus hijos Cuando eran pequeños Y comenzaron a caminar? O tal vez Todavía son pequeños Y ese niño Empieza a dar Sus pasitos Y el niño Se cae Pero el padre No se enfoca En que el niño O la niña Se cayó El padre Se enfoca En que su hijo Y que su hija Está caminando Y que hace el padre O la madre Cuando el niño Se cae Lo levanta Otra vez No importa Las veces Ya dejas caer Él no deja De confiar En ti Pero tú tienes Que creer En tú mismo Y es importante Que tú permitas Que el espíritu De Dios Que ya siento Su presencia Comience Comience a entrar Ahí en tu corazón Y sanar Ese dolor Que causa La vergüenza Que hace retraerte Que hace esconderte Que impide Que manifiestes La plenitud De lo que Dios Ha puesto en tu vida Cierra tus ojos La raíz De la vergüenza Es lo que el enemigo Usa Para limitarnos A nosotros Algunos de nosotros Fuimos marcados Por palabras Que desataron Nuestros padres Autoridades En nuestra vida Palabras que Causaron vergüenza Tal vez públicamente Fuimos avergonzados Por un maestro Una maestra En nuestra niñez En nuestra adolescencia Tal vez en la iglesia Por un pastor Por un líder Y eso causa Que te esconda Y te retraigas Pero Dios Quiere sanarte Y liberarte Sanar tu corazón En este día Para que salgas Y brilles Levántate Y resplandece Porque ha llegado Tu luz Cuando yo entré En un salón Muchos años atrás Y por casualidad Estuvo aquí El año pasado Estaba ahí La profeta Sandy Jacob Estaba ahí El apóstol Bill Hammond El apóstol Randy McLean Y la vergüenza De mi pasado Vino a hablarme A decirme ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo aquí? Borracho Drogadicto Orgulloso Mentiroso Iracundo Al trataba Al trataba Santo Me di vuelta Me di vuelta Iba a salir De salón No le miento La vergüenza Me decían Yo no soy digno De entrar aquí Yo no soy digno De estar aquí Y realmente No lo soy Pero ¿Sabe qué? Tampoco Ninguno de ellos Porque lo que Nos hizo Digno Fue la sangre De Jesucristo Que fue derramada En la cruz Y esa sangre Que la limpió A ella Y lo limpió A él También me limpió A mí Y esa sangre Esa sangre Que lo hizo A él Hijo Que lo hizo A ella Hija También Me hizo A mí Y te hizo A ti Hijo Te hizo A ti Hija Y si Mi padre Me dice En su palabra Creador De los cielos Y el universo Me dice Que entre Confiadamente A su presencia Si él Me dice También Soy digno De entrar A ese salón Porque también Soy hijo Pero tú también Eres hijo Tú también Eres hijo Y errores Lo hemos cometido Lo hemos cometido Quedarnos Corto Siempre No somos Perfectos Lo que Él mira Es tu corazón Y mi corazón Lo que no ve El ser humano Él lo ve Él puede ver Lo que El ser humano No ve Con el ser humano Tal vez te quedaste Corto No lograste Lo que te pidieron Que hicieras Pero si le pusiste Todo tu corazón Si lo hiciste Con amor Si lo hiciste Con todo Tus ganas Con esfuerzo Y aún así No lo lograste Él Está complacido Contigo Él está agradado Contigo Él sabe Él sabe Por eso es que La palabra dice Que su misericordia Es nueva Cada día Es por el amor Que él te tiene A ti Y me tiene A mí No somos Dignos Es la sangre De su Hijo Jesús Que nos hace Dignos Medita En lo que Te estoy Compartiendo Quita Esos límites Que la vergüenza Puesto en tu vida Remueve Esos límites Que la barrera Muro De contención Que la vergüenza Levantado en tu vida Y atrévete a creer Atrévete a creer Por cosas más grandes Por cosas mayores En el nombre de Jesús Padre Yo desarraigo Toda vergüenza Padre Desarraigo Todo espíritu De vergüenza De la vida De mi familia En Cristo Padre Y declaro Y declaro Padre Santo Abre sus ojos Abre sus ojos Para que vean Tu grandeza En ellos Para que vean Tu propósito En ellos Para que lleguen Todos A su propósito Tu destino Padre Yo remuevo Ahora Toda barrera Toda contención Toda vergüenza La desarraigo De tu vida Ahora Si tienes que llorar Llora No lo aguante Porque somos pastores Siempre estamos dando Apariencia Lo que tú cargas Es lo que tú Le ministras A tu pueblo Si arrastra La vergüenza Sácala de tu vida En este día Sácala de tu vida En este día El amor El amor El amor Ay tu padre Te ama Eres su hijo Eres su hija Eres su hijo Eres su hija Él te ama Él te ama Él te ama Con amor eterno Con amor eterno Te caíste No importa Levántate 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 Y resplandece Porque ha llegado Tu luz Ha llegado Tu luz Ahí en el asiento Recibe Recibe El amor El amor El amor Y resplandece